¿Sí? Página de los Estados Unidos que vende productos chinos Wish.com en el tutorial para el día de hoy Precios inigualables en muchos casos y productos que solamente los encontrás aquí Envíos puerta a puerta es lo más importante que tengo que contarte de esto Muchos de los envíos son gratuitos y muchos de los envíos hay que pagarlos Bueno, pantalla principal donde nosotros podemos iniciar sesión con Facebook Yo te aconsejo que no lo hagas, ¿sí? Que no lo hagas con una sesión con Facebook En el caso de que tengas algún dato sensible o no quieras que se conozcan algunos de tus datos O que no quieras que te lleguen a cada rato publicidades, bueno, no lo hagas Pero si querés que lleguen publicidades de Wish.com o de páginas similares Ingresá a través de la sesión de Facebook Pero ellos ya van a tener acceso, por supuesto, a tus amigos, a tus contactos No es nada de otro mundo, ¿no? Todos tenemos un montón de amigos y no pasa nada Pero eso es una elección tuya Yo te diría que hagas sesión con tu cuenta y correo electrónico Yo no tengo sesión, entonces voy a registrarme, ¿sí? Me voy a registrar Entonces pongo mi nombre por acá, mi apellido, ¿sí? Ya lo tenía puesto hace unos minutos, nada más Pongo mi correo electrónico Vamos a poner uno que sea en Gmail Así lo podés encontrar vos y podés ver obviamente lo que estoy haciendo Y podés ver todo, 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 todo lo que vamos armando O ponemos un Outlook, mirá, vamos a hacer una cosa Vamos a poner así Vamos a poner una contraseña Y ya vamos a ir registrándonos, ¿sí? Con este correo Yo voy a abrir por acá Outlook Para que vos veas que me va a llegar a través de mi correo electrónico Por aquí una opción Bueno, aquí me parece en el mismo navegador Si quiero guardar la contraseña Yo lo voy a poner nunca Porque, bueno, no es mi computadora Esto es muy importante, ¿sí? Cuando estén en su computadora Sí, pueden guardar sus datos Porque ustedes lo protegen con una contraseña o algo parecido Cuando no, es complicadísimo Bueno, si querés saber de lo que te estoy hablando Te hablo de wish.com Una página para que vos puedas crear una cuenta Y puedas comprar puerta a puerta Productos de otros lugares Que llegan aquí a nuestro país A tu casa a través del correo electrónico Muchísimas veces de forma gratuita Y otras veces con un pago mínimo, te digo ¿Sí? Bueno, hasta ahora no me ha llegado ningún correo Como para confirmar, no importa Vamos a ir directamente a la página Donde aquí me aparece el nombre Me dice Hola Kili No se alcanza a ver en pantalla Pero bueno, tenemos unas notificaciones Y me dice que como es mi primer día Tengo hasta un 70% de descuento En estos artículos populares Y me da la opción de ver la colección Bien, vamos a ir a eso porque Bueno, ya vamos viendo cómo funciona la página, ¿no? Y me empiezan a aparecer teléfonos celulares Esto está agotado, los teléfonos celulares A 10.000 Imagínense, este teléfono que estamos viendo aquí Es un iPhone 7 Este iPhone 7 estaba a 14.200 pesos argentinos Con un envío gratuito Ahora donde aparece este camioncito ¿Sí? De ese color Que yo soy del tónico Entonces no les digo el color Es envío gratuito 10.888 pesos En el tema de los celulares Es complicado comprar los celulares por internet No se los aconsejaría 4.200 pesos el iPhone 6 Bueno, vamos a dejarlo ahí Pero vamos a irnos, por ejemplo, a este tipo de cosas Baterías de cocina En realidad esto es simplemente un elemento Que no está relacionado a la batería de cocina Sino que es solamente una sartén Acá tenemos una campera A 386 pesos argentinos Sí, me lo dan con un 70% descuento Por el hecho de haber iniciado mi primer momento Cuestaría 1.600 en total Luego hay zapatillas por 227 pesos No sé, a ver, vamos a seguir bajando Vamos a seguir bajando por acá Anteojos por 23 pesos Sí, escuchaste bien Anteojos por 23 pesos Una tablet por 1.044 pesos De 64 GB Con octa-core Unos auriculares en 91 pesos Unos auriculares Bluetooth Muy interesantes Pinturas para, por supuesto, para labios Un bus Vamos a ir a este suéter Mirá, que tiene un 97% de descuento Estamos en wish.com Ustedes ingresen en este momento a dialradio.tv Van a poder ver el tutorial Que luego vamos a cargar a nuestras páginas oficiales En YouTube y en Facebook ¿Sí? Bueno Vamos a ingresar en este momento Yo estoy ingresando Estoy viendo un suéter de color Creo que es rojo, ¿no? Y aparecen otros colores diferentes allí Y las opciones son, por supuesto Para que ustedes formen parte de todo esto Que es la forma de comprar puerta a puerta 205 pesos, me dices, un precio tremendo Lo bueno es esto Mirá, vos abajo tenés las reseñas Que es importante para ver Qué es lo que te dicen los compradores No cualquiera puede resaltar esto Eso es muy importante Porque eso da a entender Cómo es el tema de los compradores La promoción tiene un tiempo Pero lo más importante es que yo puedo elegir mi talla Por ejemplo, yo soy XL Y acá me aparece XL Perfecto, bien Voy a elegir mi color Me gusta en rojo Bien, voy a elegir en rojo Perfecto Luego aparecen productos similares Cosas parecidas Y encontrás precios como 182 pesos 114, 205, 250 Yo te diría que si querés hacer una compra Y querés arrancar Bueno, comprate algo de 100 pesos O 150 Y probar la marca Probar, digo, la calidad Otra cosa es que te gastes 10 lucas Eso es una locura Pero por lo menos si te gastaste 150 mangos Imagínate, te gastaste 150 mangos en una campera Es como que tampoco podés pedir que sea lo super más copado del mundo Pero bueno, escuchá bien Porque hay calificaciones de la tienda Aquí te dice cómo son los tamaños Eso es muy importante Saber nosotros cuál es el tamaño Encontrás todo lo que dicen las personas Los usuarios que ya han comprado Acá encontramos todo casi en 5 estrellas En 3 estrellas Wish.com, señores Para comprar puerta a puerta en el tutorial del día de hoy Clasificaciones de la tienda Y acá te hablan del envío El envío cuesta 114 pesos En este caso De un suéter de 273 pesos Por lo que estaríamos pagando Solamente un total de 400 De 300 Digo 87 pesos 387 pesos Menos de 400 pesos Esto se va a enviar a Argentina Se puede enviar hasta 79 países más Y estaría llegando entre el 10 de junio Y el 23 de junio Si, podés hacer devolución Luego gratuita Por los siguientes 30 días En caso de que no te guste Cuando vos vas a comprar Por ejemplo Lo podés guardar y dejártelo en favoritos Se te agrega a un carrito Ahí en ese carrito vos lo pagás ¿Cómo se paga? Se puede pagar con Paypal Que es como un mercado pago Se puede pagar con tarjeta de crédito Podés incluir un costo de promoción Realmente es bastante interesante La forma de compra Bueno Como yo tenía un 70% ¿Sí? Como yo tenía un 70% Esto me va a tener otro descuento más Sobre el envío Entonces me va a costar todo 381 pesos con 32 argentinos Esto está sujeto al dólar al momento Si el dólar bajara nos va a salir un poco más barato Y así sucesivamente 5 dólares el envío 5 dólares el envío Esto es a nivel mundial Y bueno Luego simplemente si a vos no te gusta O te parece que es una estafa O te quedó chico 30 días para la devolución Totalmente gratuita Eso a grandes rasgos Es wish.com Una página en la cual es muy confiable Te digo Muy confiable Te la recomiendo Para comprar de manera internacional ¿Sí? Tiene muy buenas reseñas Es una página que hasta el día de hoy No tiene resultados negativos No hay formas de enterarnos Hasta el momento de que haya generado problemas Más allá de todo lo que puede pasar Tenés una aplicación para App Store O sea para todos los dispositivos con iOS Y una aplicación para Google Play Para todos los Android Eso fue el tutorial del día de hoy Lo podés ver después en dialradio.tv Y en las redes de Facebook y YouTube De Dial Radio TV